Noticia Flash de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Te contamos que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, declara el estado de emergencia debido a la alta inflación. Esta es la segunda vez que el republicano emite una orden temporal para luchar contra la crisis económica. Con el mandato se suspende el pago de impuesto especial estatal sobre el combustible. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia en su región debido a las malas condiciones económicas que sufren los residentes como resultado de las políticas provenientes de Washington, D.C. Desde un gasto federal desbocado hasta políticas que paralizan la producción energética nacional, lo único que ha hecho el Bidenomics es sacar más dinero de los bolsillos de la clase media. Un comunicado de prensa difundido por su oficina menciona la inflación más alta en 40 años y las condiciones económicas negativas que sienten los trabajadores georgianos como las principales razones para emitir la declaración. Con la orden, que entró en vigor el 13 de septiembre de 2023 y será aplicable hasta el próximo 12 de octubre, queda suspendido el pago del impuesto especial estatal sobre el combustible de motores y locomotoras diésel y gasolina y se espera poder brindar alivio directo a las familias en todo el estado. Si bien los altos precios continúan afectando los presupuestos familiares, los trabajadores georgianos merecen un verdadero alivio, y es por eso que hoy firmé una orden ejecutiva para entregárselo directamente en el surtidor al trabajar con socios en la Asamblea General. Continuaremos ayudando a los georgianos a superar los obstáculos económicos causados por este presidente, su administración y sus aliados en el Congreso. Esta es la segunda vez en dos años que el gobernador cancela el pago de los impuestos al combustible de forma temporal. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a América. Dios bendiga a América.